...teniendo la cabeza sobre los hombros con elegancia. Estamos hablando de Casa Justas, un negocio centenario. En plena Plaza Mayor se encuentra una de las tiendas con más solera historia de la capital. No sin razón, tiene más de 100 años. Desde 1886. ¿Que se dice pronto? Se dice rápido, sí. Es un templo para quienes les gusten los sombreros, las esculturas y las joyas. Andar por sus tres plantas es como viajar en el tiempo. Hasta los detalles más insospechados tienen valor. Esto que suena así, tiene 130 años de historia. Es una de las peculiaridades de la tienda. El estar dentro de la Plaza Mayor está protegida la fachada y está protegida también parte del interior. Los muebles aquí que tenemos en la parte de la sombrería están hechos en castaño español. Que vienen gente de todo el mundo. Les ofrecemos sobre todo calidad y también que es un producto único, el diseño y hecho en España. Kai vuelve 30 años después a la tienda. De pequeño solía visitarla con su padre. Ahora vive en Alemania y la visita con su mujer. Recuerdo cuando venía aquí a la Plaza Mayor con mi padre a vender sellos. Los fines de semana siempre estaba cerrada, consecuentemente había que venir entre semana. No ha cambiado nada, está prácticamente igual. Además la oferta como siempre amplia. Vengo de Guadalajara a Jalisco. No se usan allá, pero es por eso venimos a comprar aquí unas boinas vascas. En Casa Justas tiene en especial éxito las boinas regionales. Podemos pasar de ser vasco pues a convertirnos en un chulapo madrileño. Mario, llegamos al segundo piso, la parte militar. Sí, aquí en la planta de arriba tenemos toda la sección militar. Antiguamente en esta zona es donde se fabricaban las gorras. Mario, tenemos solideos de los obispos. De los curas y de los obispos. Tenemos aquí tricornios de la Guardia Civil. Espérame, déjame tocarlo porque impone, pero luego, ¿de qué están hechos? Estos están hechos de corcho. Mira, esta es la encomienda de Isabel la Católica. Es una de las condecoraciones más importantes de España. ¿Cuál te puede costar? Esta concretamente creo que está en unos 320 y tantos euros. Impongo una cruz del mérito militar y tres de la costada. Don Juan Carlos, el rey y mérito, lleva 35 como esta en la solapa. Y luego no te puede faltar tampoco la gorra. Es otro complemento del uniforme que también hace distancia. ¿Y esta la lleva también don Juan Carlos o quién se los pone? Este era el rey Felipe. El secreto mejor guardado está bajo el suelo. Estamos en el último piso, en la última planta de la tienda. Estas son las cuevas, son unas cuevas originales del Madrid de los Austrias. Es la planta más exclusiva de la tienda y esta es un poco la gente más especial, es la que viene. Hay una datación, un portal con una fecha que es más antigua que la fundación de esta tienda. Esta era una puerta que daba acceso a la tienda desde el portal de la finca y que se destruyó en una de las obras y nosotros la recuperamos. Tanta historia ha sido premiada con la distinción que acredita que es la tienda más antigua. La caja registradora de casa Justas no ha parado de funcionar en 130 años. Le deseamos buenas ventas durante por lo menos otros 130 años más. Este reloj de pulsera tiene un precio de salida de 500 euros. 8.500 a la una, 8.500 a las dos, 8.500 a las tres. Es el precio al que llegó. Estas y otras grandes joyas suelen subastarse en el monte de piedad. Son artículos que han sido previamente empeñados por personas que en muchos casos, o no tenéis...